Yo acabo de ejercer mi derecho al voto y lo he hecho con mucha ilusión y con muchas ganas y la verdad que con el convencimiento de que vamos a obtener unos magníficos resultados por parte del Partido Popular porque es lo que nos está transmitiendo la gente en la calle, es lo que nos transmiten los extremeños. Hoy es un día muy importante, yo animo a todo el mundo a que venga a votar porque la democracia es la suma de esos pequeños gestos que esconden detrás grandes decisiones y Extremadura, como digo, hoy se la juega, es una región que necesita crecer y para eso es fundamental que tengamos el apoyo del Gobierno de España. Por eso yo confío y creo que muchísimos españoles y deseo que Alberto Núñez Feijóz tenga una mayoría suficiente para poder tener un Gobierno estable, un Gobierno serio y sobre todo un Gobierno que esté comprometido con nuestra tierra. No tengo ninguna duda de que la gente está deseando que haya un cambio en nuestro país y que va a haber una participación muy importante y se va a traducir, como digo, en una mayoría suficiente para el Partido Popular que es nuestro deseo y creo que es el deseo de la mayoría de españoles porque necesitamos, como digo, un Gobierno estable y pensando sobre todo en nuestra tierra, necesitamos un Gobierno que empiece a mirar a Extremadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!